A la sombra de un sonido Es impredecible siempre, me sorprende hasta dormido Transformándose en el aire que remonta a mis sonidos Ni despierto soñé tanto, creía que no existía Y esa melodía trajo, creyendo que era mía El ruido se hace silencio y el silencio en melodía Las palabras se me escapan y esta copla se hace mía El papel se va manchando de curiosos sentimientos Nuestros trazos cobran sentidos y de a poco van naciendo Cada copla va enredando los dolores que me pesan Y entre notas y compases la pena se me entreverá Y echa el corazón pa' afuera Agitando sus caminos hace el ruido el que silencia A la sombra de un sonido El ruido se hace silencio y el silencio en melodía Las palabras se me escapan y esta copla se hace mía